Hola que tal, yo soy Poderoso Sensual, en esta ocasión regreso con un cómic de la serie Star Wars, traigo Rebel Heist. Para comenzar a hablar de este cómic, hay que decir que esta edición es de Panini Comics, esta fue editada el 1 de octubre del 2015, y esto ya es parte de la serie Legends, aquí si vemos ya trae los logos de Lucasfilms y de Disney. Esto salió originalmente en abril del 2014, fueron cuatro grapas editadas por Dark Horse Comics. El equipo creativo es en el guión, Matt Kim, en la parte del dibujo, Marco Castielo, en tintas está Dan Persons, y el color lo hace Gabe Adels. Bueno, voy a decir que los eventos que aquí se presentan en esta historia son entre el episodio 4 y 5, justo un par de años después de la batalla de Yavi, y aquí nos muestran el estatus de los rebeldes. Decir que lo que me motivó a mí a hacer este video es que todavía la fecha se sigue viendo en redes sociales toda la inconformidad o los comentarios que se ha tenido sobre el episodio 8. Ya había yo realizado un par de episodios antes sobre Star Wars, uno que habla de Darth Vader, una historia buenísima, Shadows in the Kray, y otra que, bueno, un poco sobre el episodio 8, entendiendo y diciendo que Disney ya está metido y ya es otra cosa. En aquel video yo sugería irse a la serie de leyendas y ahí encontrar lecturas interesantes. Yo creo que esta historia, Pearl Hates, hoy es importante porque lo que vimos en el episodio 8 es simplemente ver que nuestros personajes favoritos de toda la vida fueron utilizados como gancho para jalar audiencia, y en el desarrollo de la película no tuvieron la importancia, ¿no? Y tampoco les dieron este reconocimiento épico, ¿no? Del personaje que es, Han Solo lo matan y simplemente cae a un vacío, ¿no? Tratando de que fuera dramático, pero se vio como una muerte desechable. Ahora con Luke, aunque su muerte sí es mucho más épica, por así decirlo, el desarrollo, la psique, lo que simboliza Luke Skywalker, se transformó. Les podrá gustar o no, se transformó, no es el personaje original de todas las sagas. Y vamos a ver cómo concluyen con Leia, ¿no? Que también hay cositas interesantes y cosas que, pues eso de Mary Poppins, pues no, no va muy bien, ¿no? Está padre que use la fuerza, las soluciones son las que están raras. Precisamente por eso, recordé esta historia, y yo creo que esta pudo haber sido una manera muy padre de ocupar a nuestros personajes. ¿Qué vamos a ver en Rebel Heights? En Rebel Heights vamos a ver el estatus de los rebeldes. Nos muestra cómo, después de que en la Nueva Esperanza se destruye la Estrella de la Muerte por los planos que logran rescatar, y cómo Luke se involucra y derriba la primera Estrella de la Muerte, cómo esta Nueva Esperanza hace eco en toda la galaxia. Y comienzan a haber pequeños grupos rebeldes de resistencia que empiezan ya a ser directos contra el Imperio, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es precisamente estos grupos humanos, o estos grupos, no necesariamente humanos, ¿no? O porque aquí hay de todas las razas, pero que todavía no son tan gloriosos, ¿no? Digamos que las personas que están en el campo de batalla. Vamos a ver precisamente a nuestros héroes que comienzan a intervenir en algunas misiones, y pareciera ser que pues nada les sale, ¿no? Hay una parte donde llega Han Solo a rescatar algo, y lo atrapan. Luke Skywalker sigue como escondido por alguna parte. Empieza a ver ciertos eventos, entonces es como la gente comienza a involucrarse. Y nada les sale. Llega un punto en el que, sobre todo Leia, Leia ya como es una persona que es una princesa, y está en este cambio de querer ser líder para... No es que quiera hacerlo, ¿no? Pero ella con sus acciones se convierte en una líder. Y una de las partes padres, de los mensajes buenos que tiene esto, va a haber una misión en la cual, en un tuburio, en un table dance galáctico, va a llegar una persona importante que trae unas llaves, que esas llaves sirven para abrir una prisión en donde está Han Solo. El caso es que Leia está ahí con el grupo, ella está coordinando la operación, y una chava que está infiltrada, está como bailarina, pues ella está metida a tope, ¿no? Ahí a la misión. Algo pasa, se lastima, empiezan a dudar de ella, y ella ya no puede continuar la misión, entonces las tienen que retirar. Y aquí es donde entra Leia, Leia la sustituye, y esta chava empieza a criticarla, ¿no? Decir, no, es una princesa, ahora lo que necesitamos es que venga a decirnos que hacer una perfumada y todo esto, ¿no? La demerita. Pues Leia se casó a Miso y se concentra en lo que tiene que hacer, y Leia salva el día, ¿no? Leia logra conquistar al tipo este, empieza a tener a bailarle y todo, a seducirlo para conseguir, pues, la llave, ¿no? A lo lejos, pues la chava está así nada más, cuidándola con un rifle, bueno, un, este, blaster, y por la mirilla está viendo lo que hace, ¿no? Entonces ella empieza a entender, que aunque Leia es en una posición muy, bueno, pues es una princesa muy cómoda, se está metiendo, ¿no? Y que sí tiene una intención, una convicción, un ideal, y eso comienza a inspirarla, ¿no? Entonces esta chava se llena de energía al ver lo que hace Leia, y empieza a seguirla, ¿no? Se hace ya como una pequeña guardia de ella. Y así vemos cómo estos eventos, primero desafortunados para nuestros héroes, y que al principio prácticamente ni salen, y nada más estás viendo nuevos personajes, gente que está corriendo, gente que está poniendo pequeñas bombas. Ya que es el final de la historia, vamos viendo cómo muchas cosas se empiezan a conectar, ¿no? Se empiezan a resolver. Quiero hablar también así en general, para que lo busquen, si es que les interesa el tema, y decir que eso está en panini. Entonces sí se puede conseguir, ¿no? Ya aproximadamente viene la feria de minería, yo creo que ahí uno se puede hacer de muchas cosas. ¿Por qué es importante respecto a lo que yo decía del episodio 8? Porque en esta serie nos muestran la importancia que tienen nuestros héroes, pero a nivel ideológico, ¿no? A nivel, pues más allá de sus propios actos, sino de influencia, ¿no? De moverla así, que de ser líderes, de hacer que la gente se entusiasme, ¿no? Y diga, pues yo voy hacia ti, ¿no? Lo que Skywalker cuando sale, pues también es espectacular lo que ya comienza a ser, ¿no? Pues la gente lo empieza a ver, pues ya como algo más que un piloto, ¿no? Y bueno, esta serie es bien importante por eso, yo creo que eso es lo que faltó un poco acá, que si al final de cuentas van a matar a nuestros héroes, que aquí no voy a hacer más spoilers, ya no los matan, porque sabemos que están en el episodio 4 y 5, que continúan, digamos que es su paso de estos héroes a ser los grandes protagonistas de esta batalla, en esta historia nos muestran ese paso, y como la gente se empieza a entusiasmar por ellos, como la gente empieza a verlos como una posibilidad, ¿no? de un líder que lo va a llevar a una libertad, entonces, esa historia me gusta mucho, porque es darles a los personajes una carga también social, una importancia, y que ellos mismos se entienden así, y que ellos mismos saben que tienen que hacer las cosas, porque detrás de ellos hay mucha gente que está trabajando, y está dando su gran esfuerzo por ellos, entonces eso es lo que es más sepado, y que eso un poco me hubiera gustado también ver que hicieran eso, digo, al final del episodio 8, Lux hace leyenda, ¿no? la manera es interesante, la forma es la que como que sigues encuadrar, no hay cosas que quedaron sueltas, pudo haber llegado bien, pero si hubieras dado una manera, una carga más importante a Lux, no nada más ser un viejo decrépito, chillón y cobarde, y bueno, esta historia de Star Wars Rebels Hights, yo creo que es muy recomendada para todos aquellos que quieren conocer más de Star Wars, y aunque ya no está en el canon, pues es interesante, como historia militaria, ya si quieres estar aparte, es interesante porque hay mucha carga aquí de valores sociales, de ideologías, de líderes, entonces, eso son, o eso es lo que significan los dos héroes, pero bueno, yo ya hasta aquí he hablado lo suficiente, Star Wars, una serie que a mí me apasiona, y que estaré mostrando cada vez más y más y más, y otras lecturas más, pero, Star Wars, Legends, Rebel Kites, con poderoso sensual, Júlio Camino, 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 Júlio Camino,